Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker Hoy vengo a hablar de Cazafantasmas, Más Allá o Cazafantasmas Afterlife Bueno, ¿qué sabemos hasta ahora de esta película? Es otro de estos vídeos míos de que espero de Entonces lo primero es, pues es una película que está coescrita y dirigida por Jason Reitman y Hill Kennan y es una secuela directa de Cazafantasmas 2 del 89 sin tener en cuenta esta especie de reboot o remake o lo que hicieron en el 2016 La sinopsis oficial más o menos comenta que hay una madre soltera con dos hijos que se muda a Saberville, Oklahoma tras heredar las propiedades de un pariente que desconocía al parecer, y allí descubren que ese pariente que tenía en ese antepasado suyo fue un Cazafantasmas, entonces bueno estos Cazafantasmas ya en esta época son algo así como un mito de los 80 pero realmente pues ya no siguen activos y la gente pues los tiene eso, como algo más mitológico Entonces las películas originales fueron dirigidas por Ivan Reitman y esta está dirigida por Jason Reitman que es el hijo que es director de películas como Juno o de Up in the Air y bueno, la noticia de esta película pilló a la gente un poco de sorpresa o sea, de repente apareció esta película de la nada nadie esperaba nada y bueno, la verdad es que como a la gente no le había gustado el reboot ese que se hizo en el 2016 y quería los Cazafantasmas originales pues esto es como un poco el continuar con aquella serie Dan Aykroyd incluso ha comentado que hay la posibilidad de que hagan una película como una especie de precuela de cómo se conocieron Egon, Ray y Benkman y de hecho hay tanta confianza en esta película que ya se están metiendo con la secuela cuando todavía no se ha ni estrenado y lo que... la idea yo creo que es por lo que tengo entendido hacer como una especie de trilogía con los personajes nuevos lo que no sé es si los Cazafantasmas originales los personajes originales aparecerán en la primera un poco como pasando el testigo y luego ya la segunda y la tercera será cosa de los nuevos si estarán en todas no sé, pues algo rollo Star Wars, la nueva trilogía o algo así no lo sé pero bueno, en esta película repiten todo salvo, bueno, el fallecido Harold Ramis evidentemente y Rick Moranis que se retiró pero Bill Murray, Dan Aykroyd Sigourney Weaver, Ernie Hudson e incluso Annie Post repite en principio la película estará protagonizada por dos chicos y dos chicas adolescentes y bueno, además de los Cazafantasmas originales estará Finn Wolfhard que es el niño este de Stranger Things y de It McKenna Grace que es la que salía en Capitana Marvel al parecer que estos serán los dos hermanos y la madre será Carrie Coon y luego además de estos estarán Celeste O'Connor y Logan King y a todo esto se ha que sumar también a Paul Rudd, el de Ant-Man que bueno, y muchas otras cosas que será un profesor de estos chicos que ya vivió en los 80 lo que ocurrió en Cazafantasmas 2 y que al parecer va a ser un poco el personaje gracioso de la película pero comentan también que la película de todos modos va a ser un poquito más oscura que las anteriores es decir, que la película se estrenará el 5 de marzo del 2021 cuando su fecha original era el 21 de agosto del 2020 y bueno, hasta aquí lo que sabemos de la película entonces, ¿qué es lo que espero de esta película? de esta película que ya tiene tráiler de la que ya le hice video y reacción en su momento que os dejaré por aquí y bueno, por lo que he visto hasta ahora empieza un poco el tráiler y lo que se ve pues rollo como están haciendo estas películas ahora rollo id de adolescentes chavales jóvenes y tal que estamos volviendo mucho pues eso, como Stranger Things y tal chavales jóvenes algo de tensión algo de miedo algún tipo de misterio alguna cosa así por lo que se ve en el tráiler de estos niños la granja que heredan pues eso, es de Egon o sea, se ve Spengler en el uniforme o sea, que estos son descendientes de Egon Spengler el único de los cazafantasmas muertos y en el tráiler sí que es curioso pero una de las cosas que pasa es que no se ve ninguno de los antiguos actores o sea, no sé qué papel van a tener a lo mejor no es muy relevante a lo mejor son cameos pero no espero yo que sea una cosa fundamental a lo mejor es que el tráiler es un poco el principio de la peli y luego en la segunda mitad de la peli aparecen ellos y son los que les un poco hacen dementores o algo así no lo sé pero vamos yo espero una película bastante entretenida o sea me llama la atención no esperaba nada cuando me enteré hay una película que no hay cazafantasmas pues la verdad es que no me llamó mucho la atención ya sabiendo un poco pues de que va que es continuación de las anteriores que vuelven todos los personajes que van a crear un nuevo grupito y tal y cual la verdad es que no me parece mal con Paul Rudd que me encanta van a parece que aunque a efectos especiales y tal está bien le van a dar un poquito más de misterio y tal no sé no me vuelve loco no es una película que tenga muchísimas ganas de ver pero si es una película que me apetece que estrenen y que me apetecería ver el día del estreno que no es una peli que dijese pues cuando tenga un fin de semana libre y tal me paso a verla si todavía no la han quitado no esta es una película que quiero ver espero que sea una maravilla pues no espero que sea mejor que la del 2016 pues si la verdad es que esa es una película que me pareció bastante mediocre y esta tiene pinta de que va a estar más cuidada el director pues evidentemente bebe mucho de las películas antiguas o sea que yo creo que va a ser una el problema está en que lo que voy a decir a lo mejor suena mal pero yo creo que va a ser un poco parecido a la nueva trilogía de Star Wars quiere intentar ser respetuoso con las antiguas y sacar mucho de allí entonces eso lo puedes hacer bien o lo puedes hacer mal la nueva trilogía de Star Wars no ha gustado a mi me gusta pero en general no ha gustado nada por como se ha llevado pero la base de seguir con aquello utilizar a esos personajes y meter personajes nuevos y tal no tiene por qué salir mal y yo creo que estas películas de cazafantasmas si se hacen bien pueden salir bien o sea no va a depender simplemente de que metan a los antiguos o no y ya está que no lo hagan solo por nostalgia solo por meterlos y que la gente diga oh mira si es Peter si es tal sino porque o sea tiene una trama en la que tienen que salir y luego pues que aparte de eso tenga una trama interesante para el resto de personajes pero yo espero que después además de ver que pues digamos que Star Wars ha sido como una especie de forma de probar a ver que se puede hacer recuperando antiguas sagas han visto que si básicamente haces lo mismo y además simplemente sacas a los personajes para que la gente diga mira es Han Solo eso no funciona entonces si han aprendido de eso yo creo que pueden hacer una película bastante interesante y es lo que espero y bueno de todos modos hasta que nos estren no podremos decir mucho más y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y si es así queréis un buen like y que os suscribáis al canal vamos a ver